Hola, gracias por ver nuestra presentación. Aquí hablaré sobre sensores de torque rotatorios, cómo funcionan y para qué sirven. Comenzaré con una introducción sobre la experiencia del fabricante FUTEC en el diseño y fabricación de sensores. Luego veremos los principios teóricos de funcionamiento, para qué sirve medir torque, y al finalizar mostraré una serie de ejemplos de usos reales. Esta instrumentación representa en Colombia la compañía californiana FUTEC. Esta empresa, desde hace casi 30 años, diseña y fabrica sensores de torque, celdas de carga y sensores de presión. Además de los sensores, ofrece soluciones completas, incluyendo instrumentos para manejar y visualizar los datos tomados por los sensores. Los sensores de FUTEC están basados en gargas extensiométricas de lámina de metal. El diseño y calidad se demuestran en aplicaciones tan exigentes como mediciones en aguas profundas, el rover en Marte o químicos criogénicos. El componente principal de los sensores de torque son las galgas extensiométricas de lámina de metal. La imagen muestra el diseño típico de una galga extensiométrica. La forma, funcionalidad y tamaño varía de acuerdo a los requerimientos del sensor. El tamaño típico de las galgas utilizadas en estos sensores es de 8 milímetros. La galga que vemos es sensible en una dirección y está hecha de láminas en una aleación especial que incluyen Constantin y Karma. El aislante del respaldo es un epoxi o poliamida. Las galgas extensiométricas son muy robustas, fáciles de usar y se pueden utilizar sobre diferentes formas y superficies. Esto es especialmente práctico cuando se está trabajando con superficies que no son planas, como por ejemplo tubos o ejes. El torque es la tendencia que tiene una fuerza a rotar un objeto sobre un eje. Matemáticamente es el vector producto del radio y la fuerza. La precisión de la medición de torque se ve afectada por la desviación lineal, la temperatura y la velocidad de rotación. Existen dos tipos principales de torque, estático y dinámico. El torque dinámico implica una aceleración angular, mientras que el estático no. El torque estático es relativamente fácil de medir. El torque dinámico es más complejo ya que requiere transmisión del lugar de medición en rotación a un sistema estático. Hay dos tipos de torquímetros, de reacción y rotatorio. Los de reacción son estáticos, es decir, no tienen partes movibles, mientras que los de tipo rotatorio giran. Este dibujo muestra al principio como una galga extensiométrica mide torque. Aquí vemos una galga unida a una vara. Cuando se ejerce torsión sobre esta, vemos como la galga se deforma. Las propiedades físicas de la galga hacen que la resistencia eléctrica cambie. Este cambio de resistencia es proporcional a la torsión. Las galgas extensiométricas permiten estabilidad a largo plazo, mayor rango de temperatura de operación y más inmunidad a vibraciones comparadas con otras tecnologías basadas en componentes magnéticos o capacitivos. A continuación explicaré unos aspectos importantes. La diferencia entre sensores de reacción y rotatorios. La importancia de los acoplamientos y alineación. E información sobre rodamientos, encoders y anillos rosantes. Como mencioné anteriormente, los sensores de torque y reacción no están unidos a partes giratorias. Por esta razón no son aconsejables para aplicaciones de control, ya que existe un retraso en la medición de cambios rápidos de señales. Por otro lado, los rotatorios sí están unidos a elementos que giran a través de rodamientos y anillos y son capaces de medir a velocidades de 3.000 a 50.000 RPM. Estos sensores deben estar montados en línea con el elemento al que se le mide el torque y es necesario más mantenimiento debido a las partes movibles del sistema. Este es el interior de un sensor de torque rotatorio tipo anillo rosante. Consiste en un cuerpo básico con un eje y rodamientos en ambos lados. El eje tiene las galgas extensiométricas para medición y sobresale a ambos lados de la carcasa. En el medio están los anillos rosantes. En el eje medidor hay una sección de torsión con galgas extensiométricas y un amplificador de señal con transformador analógico digital. La caja de conexión del cuerpo base contiene la electrónica estacionaria para la formación de la señal. La transmisión de datos entre el eje medidor, es decir, el rotor, y el estator electrónico es sin contacto a través de bobinas con núcleo de aire. La alimentación del rotor es a través de una de estas bobinas. Los rodamientos son una parte crucial para este tipo de sensores. El tipo de rodamientos que usa FUTEC en los sensores permite un diseño compacto. La mala calidad de los rodamientos pueden ocasionar errores de medición. Estos son los anillos incorporados en los sensores. En la izquierda está el anillo instalado en el eje y en la derecha el anillo con escobilla. La escobilla está montada en la carcasa del sensor. Cuando el eje gira, el ensamblaje de anillos emite una señal eléctrica. Los contactos en los anillos con escobillas se ven afectados con la rotación. Entre más alta sea la velocidad de rotación, es necesario reemplazar el ensamblaje de anillos más rápidamente debido al uso del equipo. Las escobillas tienen una vida útil nominal de 100 millones de ciclos a 3.000 revoluciones por minuto. FUTEC ofrece una línea de sensores giratorios de torque sin escobillas. En estos, la potencia y la señal son transmitidas a través de transformadores. Estos sensores de no contacto soportan mayores velocidades y requieren menos mantenimiento. Los encobillas son un componente necesario para algunos usuarios y algunos de los sensores de torque FUTEC incluyen estos dispositivos. Está compuesto por dos partes. El disco que está montado sobre el eje y el pick-up que está montado en la carcasa estacionaria. El CAP se comunica con el disco para medir el ángulo y velocidad angular. La salida de los encobillas es una señal tipo TTL similar a una señal cuadrada. Se generan dos salidas, una liderando a la otra. De esta forma se puede determinar la dirección de la rotación. Los acopladores se usan para compensar la desalineación entre el transductor de torque y las demás partes. Estos se deben escoger teniendo en cuenta los rangos de torque y velocidad. La desalineación aumenta las cargas y momentos externos, afectando las medidas y la vida útil de rodamientos, anillos y la unidad completa. Los transductores deben ser protegidos contra fuerzas y momentos que los doblen. A una velocidad particular, un pico de resonancia crítico puede destruir el transductor. La desalineación lateral y angular es causada por tolerancias de la producción o ensamble. La desalineación axial se debe generalmente a expansión por calor. Para mediciones altamente dinámicas, el acoplador debe ser rígido. Para así prevenir amortiguamiento y deformación durante la medición. Para torques de baja capacidad, es recomendable acopladores flexibles. Se debe tener en cuenta que el metal se expande al subir la temperatura. La desalineación solo se puede compensar con acoplamiento flexible. Estos pueden evitar que fuerzas de doblado y radiales se transfieran al transductor de torque. El acoplamiento es muy importante para lograr mediciones correctas. El sensor de torque debe ser protegido de momentos y fuerzas que lo puedan doblar. En este ejemplo, el sensor está alineado con el motor y el freno y se usan acopladores flexibles para asegurar una alineación perfecta. Para ejes montados en patas, se debe usar dos acopladores flexibles para compensar la desalineación paralela y angular. La buena alineación de unidades montadas en patas es necesaria para reducir cargas en los rodamientos. El tipo de cabezal depende de la aplicación. Estos son tres tipos ofrecidos por FUTEC. Cuadrado, hexagonal y eje a eje. Además del tipo de cabezal, para escoger el sensor de torque, se debe tener en cuenta el tiempo de respuesta, ciclos de uso, rango de torque a medir, revoluciones por minuto requeridas y el tipo de salida, es decir, milivoltio por voltio, voltios DC o USB. Basada en la resolución y torque de operación, se define la capacidad. Ahora mostraré unos ejemplos de aplicaciones de sensores de torque rotatorios. La primera aplicación es de verificación de herramientas eléctricas. Esta sirve para destornilladores, llaves inglesas y aprieta tuercas, por ejemplo. En este dibujo se puede observar cómo monitorear en línea el torque de una herramienta eléctrica. El sensor está alineado con la herramienta y se conecta a un display digital o computador. Este video muestra la verificación de un destornillador. Usa un dispositivo portátil de medición y análisis y un sensor de torque rotatorio con cabezal hexagonal. El sensor está en línea con un destornillador eléctrico monitoreando el torque ejercido. Los datos son almacenados en el dispositivo portátil para posteriormente ser visualizados y analizados con el software. El siguiente tipo de aplicación es medición de torque en bancos de pruebas de motores, pruebas de motores y pruebas de resistencia. Los bancos de prueba de motores están compuestos por el motor, sensor de torque en línea, instrumentación de interfase y objeto de prueba. Este tipo de aplicación se usa para verificación, validación, calificación y pruebas de resistencia y predicción de confiabilidad de partes rotatorias. También es utilizado para estimar la vida útil de rodamientos y anillos rosantes y verificación de fricción. En esta ilustración, el sensor con encoder en línea mide el torque de arranque, de funcionamiento y de frenado, también las revoluciones por minuto y el ángulo. Los datos de las pruebas son almacenados para establecer características y análisis posterior. Las siguientes diapositivas muestran ejemplos más específicos de bancos de pruebas de motor en diferentes industrias. En esta aplicación se usa el sensor de torque con encoder en un alimentador automático de pollos. El sensor está en línea con el sistema para optimizar el rendimiento de la motobomba dispensadora de alimento y así prevenir cualquier interrupción durante la alimentación. Si el sensor no estuviera en línea, se tendría que hacer pruebas periódicas de la motobomba para un funcionamiento eficiente y además sería necesario hacer mantenimiento preventivo periódico. Este es otro ejemplo de pruebas de motor en este caso, el sensor de torque está en línea con el motor que controla la ventilación en una planta de potencia. Como se pueden dar cuenta, las aplicaciones de pruebas de torque de motores son muy diversas. En cualquier aplicación que tenga un motor, se puede usar un sensor de torque en línea para retroalimentación del control. En robótica y pruebas automáticas, es común usar sensores de torque para verificar y mejorar los diseños y materiales de aplicaciones que involucran brazos humanos. Por ejemplo, pruebas de resistencia de equipos deportivos, respuesta de interfaces ápticas, como las usadas en cirugías robóticas, y automatización de líneas de ensamblaje. Este es un ejemplo de un brazo robótico que rota un palo de hockey. El brazo le pega continuamente al disco de hockey y los sensores de torque ubicados en la juntura del recuadro amarillo miden el torque aplicado. Con estos datos, los ingenieros pueden calcular la fuerza aplicada en la punta del palo de hockey en ciclos largos. Este video muestra la aplicación en donde un brazo robótico emula el golpe de un palo de hockey y usando el sensor de torque giratorio, se puede analizar bajo qué condiciones el palo se puede romper. Esta es una aplicación de una mano robótica en el área de medicina. Es un proceso de corte de precisión de respuesta rápida y desempeño repetitivo. Los sensores de torque están ubicados en las junturas para movimientos precisos. FUTEC produce sensores de torque miniatura de 18 milímetros de diámetro por 31 milímetros de largo, apropiados para cirugía robótica. Con estos ejemplos observaron diferentes aplicaciones de los sensores de torque giratorios. Adicionalmente a los sensores, ofrecemos diferentes alternativas de instrumentos para visualizar y analizar los datos medidos por el sensor. Instrumentos inteligentes portátiles y de montar en paneles. También módulos USB para trabajar con software en el computador y amplificadores que acondicionan la señal para conectar a instrumentos de otras marcas. Muchas gracias por su atención. Para más información sobre sensores de torque, los invito a visitar www.esi.com.co. Slash torque. Escríbanos o llámenos para sus próximas necesidades de entrenadores, sensores e instrumentación. Gracias. 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 Gracias.